Música Hay el Evangelico, el Maite Tico de Rová, hay varias personas que valen la religión. Nosotros respetamos todo eso. Pero en parte del Dr. Romes Ophénez, lo primero que nos piden es una oración, ¿entienden? Para empezar ya si nos quiera la motivación. Música El taller de hoy se trataba sobre el uso adecuado de conducir a nivel de carreteras y las precauciones que deben de tomar. Y se le impartió también qué hacer en caso de un primer auxilio a la hora de un accidente. Del taller, bueno, me pareció muy excelente porque había muchas cosas de prevenciones que en realidad yo no conocía y pues hoy me di la oportunidad, hoy me di la oportunidad y pues ya supe más o menos realmente cómo es el comportamiento tanto con los autos y con nuestros hijos, inclusive en nuestras casas también pues. El taller que hemos recibido acá, muy bueno, ya que hemos adquirido conocimientos que mira, creíamos que lo teníamos claro, pero que en realidad no, ¿verdad? Y a través de este taller a la hora sí nos vamos con conocimientos claros y muy buenos. Música Música Yo soy una negra para vos, poderás de los polineses, la tierra que Dios me dirá a todos los guayalineses, guayalineses, guayalineses. Música Música